¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar del fin del desarrollo estabilizador, un modelo económico que surgió en los años 40's dentro de una época también conocida como milagro mexicano. ¿Pero qué es o qué fue el milagro mexicano? Se le llamó así al periodo de la historia de México que abarcó las décadas de 1940 a 1970 aproximadamente y que se caracterizó por una política basada en la estabilidad de precios, la paridad peso dólar, la sustitución de importaciones y, en cambio, un aumento en las exportaciones de productos nacionales. A esta tendencia se le conoció como desarrollo estabilizador. Algunos autores consideran que fue a partir del sexenio de Adolfo Horres Cortines de 1952 a 1958 y el antecedente lo encontramos en Lázaro Cárdenas del Río. El presidente Cárdenas había abierto el camino para el paulatino desarrollo del país. Su ejemplo fue seguido por los posteriores jefes del Ejecutivo. La fase del antes mencionado desarrollo estabilizador cedió durante la gestión de Adolfo Horres Cortines y perduró hasta la llegada de Luis Echeverría Álvarez. Una vez caducado el molde, se sobrevino a una etapa de constante crisis, partiendo de lo económico y afectando grandemente en lo social e ideológico. Este modelo se mantuvo vigente durante más de dos décadas, justamente con la introducción y ascenso del Partido Revolucionario Institucional en el poder. Durante todo ese tiempo ocurrieron cambios significativos y procedo a explicar por qué. En ese entonces, el pueblo mexicano daba muestras claras de desigualdad. Ya en la década de los 60's, las guerrillas y revueltas sociales en zonas rurales y urbanas eran una piedra en el zapato para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La República Mexicana quería ingresar en la modernidad y el desarrollo sustentado. Las situaciones como las descritas afectaban la imagen que el presidente y demás funcionarios querían dar al mundo, sobre todo en aquel relevante año de 1968. La celebración de los Juegos Olímpicos se llevaría a cabo en la Ciudad de México y el movimiento estudiantil iniciado en agosto debía aplacarse a toda costa para evitar cuestionamientos e incomodidades en la justa deportiva que se avecinaba. El 2 de octubre, ese ajetreo llegó a su trágico desenlace a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, México. Una situación que creó mucha polémica y puso a México en los ojos del planeta entero. Durante mucho tiempo, la desinformación permeó. Las versiones oficiales indicaban que habían sido muy pocos los muertos y testigos de los hechos han llegado a mencionar que por lo menos se fueron 150 los cuerpos que estaban tendidos en la plaza. Lo más trascendente de este hecho es que significó el principio del fin para el desarrollo estabilizador, pero también para la confianza que el pueblo mexicano tenía hacia sus funcionarios. Ya desde la época de López Mateos y sobre todo en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el pueblo daba muestras claras de que no confiaba en sus gobernantes y no quería el partido revolucionario institucional, que ya tenía más de 30 años en el poder. En la década siguiente nacieron instituciones gubernamentales con la tendencia populista propia del mandatario en turno, que fue Luis Echeverría Álvarez, que gobernó de 1970 a 1976. En aquella época ocurría la llamada Guerra Sucia, comandada por los aparatos de represión del priismo, y una parte de la población, principalmente jóvenes y estudiantes, liberaron una batalla por libertad y justicia, siendo esos ciudadanos los principales afectados. A decir verdad, no se podía decir que fuera una guerra como tal, ni mucho menos un enfrentamiento entre dos fuerzas militares. Se habla metafóricamente de guerra sucia como se hace referencia a la guerra de baja intensidad, que era la guerra fría o guerra psicológica, que se estaba liberando en ese momento en el contexto internacional, debido a la oposición de las facciones capitalista y socialista representada por Estados Unidos y la Unión Soviética. En esa época hubo desapariciones, genocidio, ejecuciones, asesinatos, torturados y ocultación de la información. El sexenio de José López Portillo no fue la excepción en cuanto a crisis económica, desigualdad social y desconfianza hacia las instituciones. En 1982 sobrevino una crisis económica que disparó la diferencia peso dólar al 500%. La deuda pública externa era muy elevada y el presidente José López Portillo estableció el decreto de nacionalización de la banca hacia el final de su sexenio para contener la inminente debacle financiera. Los bancos privados conservaron sus nombres y seguían funcionando como entidades separadas, pero sus directores eran designados por el Estado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este momento el desarrollo estabilizador había desaparecido y le había dado lugar a una etapa de crisis económica marcada en la que se intentaron diferentes modelos, aunque eventualmente se regresó a la importación de productos, afectando el desarrollo nacional y sobre todo al campo mexicano. Estas decisiones llevarían a que en el sexenio de Miguel de la Madrid serían el principio de la entrada de México en el neoliberalismo. Más información en los días y los años de Luis González de Alba y en el artículo de Javier Pérez Durán y Héctor Madaña Vargas La guerra sucia en México en la década de los 70 Una historia de infamia, genocidio y represión Publicada por la revista Cuestiones de América en el mes de agosto y septiembre de 2002 Y en Tragicomedia Mexicana 1 La vida en México de 1940 a 1970 de José Agustín Publicada por Editorial Planeta en México año 1990 Muchas gracias y hasta pronto